¿Cuál crees que será la cara de Zeferin si nos tiene que entregar la Copa de Europa en París? Vamos con el preguntas y respuestas más especial, un preguntas y respuestas muy enfocado a lo que realmente nos importa esta semana, la Champions, la final de París. ¡Al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Preguntas y respuestas de la semana, cambiando un poquito el guión habitual. Yo normalmente cojo aquí un montón de preguntas, ya lo sabéis, hablo de todos los temas. Esta semana, os pido perdón de antemano, ya os lo digo, esta semana he querido centrarme mucho más en el tema de la final de Champions. No he metido ninguna pregunta de rumores de mercado, de posibles jugadores que puedan venir, sustituto de, en caso de que no haya, bueno, no ha venido Mbappé, a quién deberíamos fichar, etcétera, etcétera. No he metido nada de eso. Repito, lo siento, porque algunos habéis dejado vuestra pregunta pensando que iba a contestárosla, así que lamento la decepción. A partir de la semana que viene, en el preguntas y respuestas en el canal, hablamos de este tipo de cosas, de lo que queráis, de verdad, volvéis a preguntar, de hecho ya sabéis la temática, aquí abajo en este mismo vídeo, hashtag KiyoPR y vuestra pregunta, pero entendía, de verdad, que esta semana lo que tocaba era hablar de la final de la Champions. He sido muy pesado con este tema, sé que a lo mejor otros hubierais preferido algo más de contenido de Mbappé, algo más de contenido de Chuameni, algo más de contenido de otros rumores, pero yo esta semana me he querido enfocar en la final de la Champions y el preguntas y respuestas, aunque sea vuestra sección, por así decirlo, pues también lo he querido enfocar de esa manera, porque mi intención es que hablemos de eso, que nos empapemos de eso, porque en realidad luego, a partir del día 29 de mayo, ya vamos a tener mucho tiempo para hablar de todo lo demás. Así que, repito, lo siento, porque algunos me dejó su pregunta pensando que se la podía contestar, porque siempre suelo contestar preguntas de rumores y tal, pero esta semana no, y como siempre os digo, en la cajita de descripción os dejo el minuto y el segundo exacto de cada pregunta, por si no queréis ver el vídeo entero y solo queréis seleccionar alguna pregunta en concreto, aunque, evidentemente, me encantaría que me acompañarais todo el vídeo. Primera pregunta, que ya vamos fortísimos, lo vais a ver. Wilfredo Molina. Hola, Killo, ¿cuál sería la cara de Zeferin al tener que entregarle el trofeo de la Champions? Supongo que se refiere al Real Madrid, claro. No había pensado en esto hasta que he leído esta pregunta, y desde que he leído esta pregunta ya no pienso en otra cosa, ya no pienso en otra cosa, o sea, que con lo que nos odia es hombre, que se habrá acordado de la que lió con el sorteo de octavos, que nos había tocado el Benfica y nos ha ido preparando cada eliminatoria, una eliminatoria más dura, siempre el rival más duro en cada eliminatoria tal, y que ahora nos pueda entregar la Champions, ojalá, ojalá. Yo te digo una cosa, pagaría muchísimo dinero, pagaría mucho dinero por ver la cara de Zeferin entregándole la Champions al Real Madrid. Pero no por verla desde la tele, que si ganamos la final lo vamos a ver, ojalá la ganemos, claro que sí, ya lo veremos, sino por verlo a dos metros, por ver su cara, ver hasta el último milímetro de su rostro descompuesto por darle la Copa de Europa al Real Madrid. Es que pagaría mucho dinero, la verdad, o sea, creo que es una de las imágenes que más morbo le pueden dar al madridismo. Si finalmente logras ganar la Champions, que ojalá así sea, llegar a hacerlo en París, en la cara de Zeferin, y que sea el mismo Zeferin el que te entregue el trofeo, eso tiene que ser, eso tiene que ser, ya es que es el broche de oro perfecto para la Champions de nuestras vidas. Ojalá, ojalá ganemos, la verdad, ojalá la ganemos y podamos vivirlo. Pero si no es este año, pues que sea en algún otro momento, porque Zeferin, con lo que nos odia, creo que es algo que no se le va a pasar en unos cuantos años, así que ojalá algún año este hombre le tenga que entregar una Copa de Europa a papá, que al final eso se le olvida, que el Real Madrid es la Copa de Europa. Siguiente pregunta. Sergio, hola Killo, enhorabuena por el canal, muchas gracias. ¿Cuántos futbolistas del Real Madrid crees que valen a día de hoy menos de lo que se pagó por ello al ficharlos? Bueno, esta pregunta es complicada, pero tampoco hay demasiados, ¿eh? Que es que valgan menos de lo que se les pagó, pues Eden Hazard, por supuesto. No quiero meter a los jugadores que acaban contrato, porque evidentemente acaban contrato y valen cero. Entonces los Isco, Bale, etc., pues valen menos. Pero Eden Hazard, Luka Jovic, Mariano Díaz, creo que valen bastante menos de lo que se pagó por ellos en su momento. Y es que tampoco me sale mucho más. Tampoco me sale mucho más, porque creo que en el Real Madrid, si algo tiene bueno, es que se han ido revalorizando muchos. Vinicius vale más de lo que se pagó por él. Rodrigo vale más de lo que se pagó por él. Courtois vale más de lo que se pagó por él. Alaba, que viene a coste cero, vale mucho más de lo que no pagamos por él. Creo que en el Real Madrid se han ido revalorizando a todos. O la mayoría. Me salen pocos jugadores que hayan perdido o que valgan menos de lo que valían cuando vinieron. Porque algunos de los que me podrían salir es que acaban contrato y evidentemente saldrían a coste cero. Siguiente pregunta. Pedro Lerín. Quillo, ¿no crees en el caso Mbappé? El Real Madrid está por encima de él y de todos los jugadores. Eres una persona excepcional, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Esta es la única pregunta que he incluido con el nombre de Mbappé porque me viene de cine para hablar del tema de la Champions. ¿No hay nadie por encima del Real Madrid? Por mucho que el jugador que sea se crea que está por encima del Real Madrid. Y se ha demostrado durante esta semana. Cada vez que los jugadores han hablado, cada vez que Ancelotti ha hablado, cada vez que el club ha hablado, cada vez que el club se ha posicionado en redes sociales, etc. Cada vez que Benzema ha concedido una entrevista y tal. Se ha demostrado que la plantilla, el cuerpo técnico, el club, tiene la mente puesta en la Champions. Al Real Madrid solo le interesaba la final de la Champions. Lo he dicho muchas veces. A Florentino le podía interesar el tema del Mbappé y a nosotros como madridistas, evidentemente, porque queríamos el Mbappé en el Madrid. Pero fuera de eso, la plantilla, cuerpo técnico y demás estaban enfocados 100% en la Champions. A lo mejor en verano hablan de otros temas y nos dejan sus impresiones sobre qué ha pasado, qué no ha pasado, qué ha podido pasar, qué no ha podido pasar. Pero esta plantilla nos ha demostrado que lo importante es la pelotita. Lo importante es la final de la Champions. Y es que cuando hay una final de la Champions, es que no puede haber nada más importante. Nada. Y mucho menos nadie. Nadie. Se llame como se llame, juegue de lo que juegue, cueste lo que cueste o sueñe lo que sueñe. El Real Madrid es lo más importante. Y dentro de lo más importante está la Champions. Y si bajas a jugar una final de la Champions, no existe nada más. Por eso, por eso, consigo casi ejemplar el comportamiento de la plantilla, del cuerpo técnico. Me habría decepcionado mucho, muchísimo, que hubieran entrado al trapo de declaraciones, de especulaciones, de mandar mensajitos a unos a otros por lo que ha sucedido. Me hubiera decepcionado mucho. Si quieren hacerlo, que creo que no lo van a hacer, que lo hagan en junio, en julio, cuando quieran. Pero antes de una final de la Champions, no. Y eso lo han entendido perfectamente. Y el resumen de todo es lo que has dicho en la pregunta. No hay nadie, ni nada, por encima del Real Madrid. Y no hay nadie, por supuesto, ni nada, por encima de una final de la Champions. Siguiente pregunta. Mónica, Mónica, veteranísima. ¿Cuál sería, según cada característica de jugadores y club, para ti los ideales técnicos del Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid? Gracias, Quillo. No sé si te he entendido bien la pregunta, pero yo te la voy a responder. O lo que yo he entendido, yo te lo voy a responder. Si me equivoco o no lo he entendido bien, pues mis disculpas. Las características, los ideales. Yo creo que en el Real Madrid el tema del ADN, de los ideales y tal, es ganar. Ganar. No hay otra, o sea, es ganar. Se lo inculcan a los propios jugadores cuando están en... Los que no vienen fichados, los que vienen a categorías inferiores, siempre lo comentan. Que desde que son muy pequeños, les inculcan unos valores de compromiso, de solidaridad, perdón. Generosidad en el esfuerzo, etc. Trabajo, constancia y sobre todo ganar. Según van quemando etapas, y evidentemente el fútbol se va profesionalizando un poco más, es ganar, ganar, ganar y ganar. Creo que el ideal del Real Madrid es ese. Llega a ser muy obsesivo, llega a ser casi enfermizo, pero también es lo único que te puede convertir en el mejor club de la historia. El Barça... El ideal del Barça. Yo creo que el ideal del Barça... El Barça es un club soñador. El Barça es un club soñador. El Barça es un club demasiado idealizado. Yo creo que su propio entorno lo idealiza demasiado. La cantera es la mejor del mundo. Todos los fichajes van a funcionar increíble. Solo hay una manera de jugar, pero es que es una manera de jugar increíble. El Barça, el Cruifismo, etcétera. Creo que el Barça es un club soñador. Que desde hace un tiempo no tiene los pies en la tierra. Y que es un club que le debe dar una vuelta al tema del Cruifismo y demás. Yo considero que está muy bien que tú te agarres a la historia de tu club, que quieras empaparte de la historia de tu club, sobre todo si ha sido una historia o una época dorada en un momento dado. Yo lo entiendo. Yo entiendo que el Barcelona, en aquella etapa del Cruifismo, viera cosas muy buenas y en el futuro quiera seguir manteniendo algunas de ellas. Pero hay cosas del Cruifismo que no tienen ni pies ni cabeza. Le tienen que dar una vuelta porque están soñando demasiado y compitiendo cada vez menos. Y el Atlético de Madrid, el ideal del Atlético de Madrid yo creo que es el corazón. Pero se me queda corto, vamos. Creo que es el corazón en el sentido de que es un club, a mi modo de entender, que es puro corazón, es todo alma. Pero demasiado empalagoso también, lo tengo que decir. Porque cuando hablan ellos de no lo pueden entender, el Atlético de Madrid, etcétera, parece que el resto de equipos no tiene corazón. Y el Real Madrid, aparte de ganar, tiene mucho corazón. Si no, no hace las remontadas que hace, etcétera. O no gana las Champions que gana, las ligas que gana, etcétera. Pero creo que el ideal del Atlético de Madrid es el corazón. Es un club muy sentimental. Es un club con muchísimo sentimiento. Es un club en el que la gente tiene una sensación de pertenencia muy, muy grande. Más que a otros clubes. Y con esto no quiero decir que un madridista no la tenga. Ya sabéis mi reflexión sobre esto del Real Madrid, que es muy difícil ser del Real Madrid, pero también es muy bonito ser del Real Madrid. Y que no tenemos que explicar a nadie cómo se quiere el Real Madrid. Pero sí que entiendo, o mis sensaciones, que el Atlético de Madrid tiene mucho corazón y mucho sentimiento de pertenencia dentro de su afición. Espero haberte contestado a la pregunta. La he interpretado como la he interpretado. Y encima se me ha ido larga la respuesta. Imagínate si no he contestado a lo que tú preguntabas. Qué desastre, ¿no? Pero espero que sí. Siguiente pregunta. Jorge Cage, que es hermano de Nicolas Cage, porque lo sé. Hola, aquí yo viendo un día opiniones de YouTube Real Madrid. Muchos opinan que Iñaki Angulo es un youtuber tóxico para el Real Madrid. ¿Tú qué opinas respecto a esto? Le asía preguntar a la persona equivocada. Obviamente. Yo soy amigo personal de Iñaki. Iñaki y yo tenemos relación desde hace más de 10 años. Desde muchísimo antes de que él tuviera un canal de YouTube y desde muchísimo, muchísimo antes de que lo tuviera yo. Son personalidades diferentes. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar ya a eso. YouTube Real Madrid ahora tiene gente de todos los perfiles. Tiene un perfil muy calmado, muy educado, muy reflexivo, como puede ser Ramón de Valerdemont. Es que es un perfil, además, muy amable, que es un perfil muy cercano con la gente. Tienes un perfil un poco más enérgico, un poco más dicharachero, si lo quieres ver así. Divertido también, como Miguel Serrano. Un perfil alocado, extrovertido al máximo, súper espontáneo, como es Nacho Peña. Tienes un perfil, quizá algo más tímido, pero bonachón, de muy buen verbo, de muy amable también, si lo quieres ver así, como es el de Rafa Párraga. Tienes un perfil, quizá algo más tranquilo, pero también muy pasional, sobre todo a la hora de ver los partidos, como es a nivel de Jesús. Tienes mi perfil, que es el perfil del tonto de... no, mi perfil, como te diría yo, mi perfil irónico, sarcástico, muy pasional, muy de defender al Real Madrid por encima de todo, etc. Y luego está el perfil también de Iñaki, que es más vehemente, es más visceral, es mucho más directo, tiene un vocabulario más extenso, quizá que la mayoría, etc. Sabe utilizarlo, sabe comunicar, entonces son perfiles totalmente diferentes, pero para mí igual de válidos. Iñaki no es tóxico para YouTube Real Madrid, de hecho es el jefe de YouTube Real Madrid. 500.000 suscriptores no se hacen siendo tóxicos, porque al final si tú eres tóxico, si tú eres mala gente, si tú generas malas vibraciones, la gente te va a acabar dejando a un lado. Porque a lo mejor durante un tiempo está bien, te ríes, disfrutas, hay salseo tal, pero la gente te va a acabar dejando de lado. Y con Iñaki ha sido todo lo contrario, ha crecido, ha crecido, ha crecido, tiene 500.000, llegará al millón de suscriptores, a lo mejor algún año de su vida. Y es normal, para mí no es tóxico, pero repito, es que ha sido a dar con la persona equivocada, es que soy amigo personal de Iñaki y yo le quiero mucho. Entonces, no puedo decir que es tóxico, aunque lo piense, que es que en realidad no lo pienso. De hecho, considero que el perfil de Iñaki Angulo es muy necesario en YouTube Real Madrid. Siguiente pregunta. Helian Wolf. Saludos, Quillo. El debate con Iván San Antonio fue muy intenso e interesante. Mi pregunta es, ¿piensas hacer algo similar con otros periodistas de marca, sport, etcétera? La cantidad de comentarios del vídeo fue descomunal. Se nota que a la comunidad le encantó la idea. Pues sí, me quedé muy sorprendido con las reacciones del vídeo. Tenía mucho miedo, por eso os hice la encuesta en los días antes, para saber si queríais o no, porque consideraba que era un vídeo polémico, un vídeo difícil. Al final venía, pues quizá el periodista más antemadrista que yo he conocido, pero muy por encima de J. Jordi y otro tipo de periodistas y tal. Y tuve una reacción increíble. Muchísimos comentarios en el canal. Una barbaridad. No os hacéis a la idea de mensajes en Twitter, de mensajes privados en Instagram, incluso de correos electrónicos, que por desgracia no he podido contestar a todo el mundo. Y sí, yo no tendría ningún problema en traer a periodistas de marca, de AS, de sport, de mundo deportivo, a youtubers culés, etcétera. No tendría ningún problema. De hecho, me pareció un ejercicio muy sano, el de la charla con Iván San Antonio. Vi que no nos íbamos a poner de acuerdo en nada. De hecho, fue una charla que por momentos me pareció tensa, porque él no me compraba mi discurso, yo a él, por supuesto, no le compraba el suyo, pero se prestó a ello, fue educado conmigo, me trató bien en todo momento, yo le traté bien a él, y creo que eso es importante. Es decir, ese tipo de conversaciones en las que hablas con gente con la que a lo mejor no te vas a poner de acuerdo en la vida, pero hay respeto, hay educación, y se deja hablar a la otra persona, creo que es muy necesario. Así que, si en algún momento alguien de marca, alguien de AS, de sport, mundo deportivo, quiere venir a este canal a dar sus explicaciones, a que le conozcamos un poco más, por mí encantado. De verdad, me encantaría. Siguiente pregunta. Hugo Reinhard, ¿tu opinión sobre el acoso laboral sufrido por el ingeniero del chiringuito? ¿Eso es algo normal en los medios de comunicación? Abrazo crack y viva el Nesquik. He leído la pregunta incluso habiendo puesto viva el Nesquik, que debería ser ya motivo suficiente como para no leer la pregunta. Colacao siempre. No me falléis, colacao siempre. Ahora bien, he estado viendo vídeos y alguna que otra entrevista sobre el tema este del ingeniero, el chico que se fue del chiringuito, que ha denunciado cómo le trataban en el chiringuito a algunos compañeros, cómo trabajaba Josep Pedrerol, etc. No os puedo contar tampoco mucho más, porque se me iría el vídeo, me intento saber hasta qué minuto. Lo podéis ver en YouTube. Hay vídeos del ingeniero del chiringuito, él da sus explicaciones, etc. Y el mundo laboral es así. Ya sabéis mi experiencia. Por suerte no todo el mundo tiene que sufrir este tipo de acosos. Faltaría más. No todas las empresas son una mierda. Pero en los medios de comunicación sí que es verdad que hay mucho ego. Hay mucho ego, hay mucha vaca sagrada, mucho diosaurio que se cree que es su cortijo. Yo tengo una anécdota. Cuando trabajaba en Goal.com, no sé si la he contado aquí, cuando trabajaba en Goal.com, fui acreditado a ver un... Bueno, iba acreditado a los partidos del Real Valladolid aquí en el Estadio José Zorrilla. Y cuando venían los equipos grandes, venían a Madrid, venían al Barcelona, etc. Había bastantes más periodistas de lo habitual. O sea, cuando jugaba el Valladolid partidos normales contra equipos de su liga, como se suele decir y tal, pues seamos cuatro periodistas. Bueno, yo no soy periodista, pero me entendéis. O cuatro personas, como quien dice, cubriendo la información del Real Valladolid o los partidos del Real Valladolid. Bueno, pues cuando venían los equipos grandes, venía muchísima gente. Muchos medios de comunicación. Y te hacían imposible trabajar. Esa es la realidad. Cuando acaba el partido, ya sabéis que cuando acaba el partido, se habilita fuera ya de los vestuarios una zona mixta, que es una zona acordonada en el estadio, para que se paren los jugadores que se quieran parar a ser entrevistados, a dar declaraciones, etc. Hay veces que hay jugadores que ya están... Bueno, que se paran porque se lo pide el club, que ya está todo gestionado de antes, etc. Pues en esa zona mixta, en la que se preparan los estadios, después de los partidos, se metían ellos, los dinosaurios, los que tienen un ego descomunal. Porque es que yo soy... Manolo Lama. O sea, te pongo un ejemplo con nombre y apellidos, pero que no fue el caso, ¿eh? Es para que lo sepáis. Yo soy Manolo Lama. Yo soy Alfredo Martínez, etc. ¿Quién eres tú? Y yo llegaba, intentando hacer mi trabajo, separaban, tal, decía, por favor, tal, goal.com, y te quitaban. Te quitaban para que no preguntaras, como diciendo, pero ¿quién eres tú? Nosotros somos la COPE, somos marca, somos el diario ASS. Quítate de aquí, que es goal.com, si no lo conocemos, etc. O sea que... No hace falta ni siquiera estar en la misma empresa para ver que en el gremio del periodismo, periodismo, de la comunicación, se trata mal a mucha gente, o no que se trate mal, sino que los dinosaurios de la profesión, las vacas sagradas de la profesión, se siguen creyendo que es su cortijo, pero por suerte, estas vacas sagradas cada vez tienen más años, algún día se jubilarán, y sigo pensando que los que vienen de abajo van a conseguir que haya un ambiente más sano y se trabaje mejor. Pero bueno, ya veremos. De momento, yo no creo que vuelva a cubrir una zona mixta en mi vida, salvo que alguien me haga alguna oferta de trabajo, que es algo que, viendo cómo trato yo a los medios de comunicación, me da que no va a suceder en la vida. Siguiente pregunta. Fernando Gallegos, que es la última ya. Hola, Quillo. Muchas veces se dice que un entrenador rescata a tal o cual jugador. ¿Tú crees que Ancelotti rescató a Ancelotti como entrenador top con esta temporada? Saludos desde México. Es muy buena esta pregunta porque al final Ancelotti venía de una serie de años alejado de la élite. Bueno, su última etapa fue en el Everton. En el Everton, pues estaba haciendo un buen trabajo, pero tampoco era ninguna locura. Y yo creo que Ancelotti mañana es la final de la Champions. O sea, este vídeo está publicado el viernes 27 de mayo. Lo digo por si alguno lo ve después de la final de la Champions, etc. La temporada de Ancelotti se le pueden poner peros, evidentemente. Ya sabéis, mis críticas con el tema de las rotaciones, el 0-4 del Clásico, algunas decisiones de campo, etc. Pero la temporada de Ancelotti, ganando la Liga de una manera tan sobrada, ganando la Supercopa y teniendo el Real Madrid en la final de la Champions, no va a bajar nunca de un notable. Lo siento, no puede bajar de un notable. Yo creo que hay un Ancelotti... Creo que Ancelotti ha sabido reinventarse en este año en el Real Madrid. Era un reto increíble para él, muy difícil, porque además la plantilla, por mucho que haya funcionado a las mil maravillas, no era una plantilla como para estar en la final de la Champions. El Real Madrid ha competido por encima de sus posibilidades. Forma parte del ADN del Real Madrid, pero no era una plantilla para estar en la final de la Champions. Bueno, pues Ancelotti ha sacado el máximo rendimiento. Creo que ha sabido adaptarse a la situación. Sigue manteniendo ese tema de las rotaciones que parece que le cuesta mucho y ahí ha podido tener algunos errores y tal, pero es un Ancelotti que ha sabido hacer jugar bien al equipo. Es un Ancelotti que, a mi modo de ver, ha potenciado una barbaridad a Vinicius. Yo sigo pensando que Vinicius no hace un temporadón increíble únicamente porque es muy bueno, sino porque Ancelotti le da confianza, sabe potenciar sus virtudes, le aconseja bien también el apoyo de Benzema, etc. Ha sabido mejorar en la dirección de campo. Creo que Ancelotti ha habido algunos partidos, sobre todo en Liga y alguno que otro en Champions, en los que con los cambios, con la charla del descanso, con las modificaciones y tal, ha sabido cambiar el rumbo del partido. Así que creo que Ancelotti ha hecho una temporada bastante por encima de lo que yo incluso pensaba y una temporada en la que, teniendo sus errores, porque los ha tenido, creo que se ha reencontrado con aquel Ancelotti que llegó a ser uno de los mejores entrenadores del mundo. Veremos la temporada que viene porque va a seguir en el Real Madrid, no hay ninguna duda a día de hoy. Cómo sigue, si modifica o no el tema de las rotaciones, cómo adapta a los fichajes que vengan, etc. Pero vamos, Ancelotti sí, yo creo que se ha rescatado a sí mismo. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!